Buffet La Power es un negocio familiar que desde hace 25 años se ha caracterizado en la ciudad de Boaco por la preparación y servicio de la comida típica nicaragüense. Nos vino la idea de hacer para mostrar la comida que uno hace, el sabor que le da y todo el gusto que le damos, porque nosotros queremos complacer al público con un buen servicio y una buena comida. Si usted es amante de la fritanga, podrá encontrar una cita todas las noches con el platillo típico de la casa. Allí lleva enchiladas, lleva chorizo hinchido, lleva morongas, lleva hinchidas, lleva carne asada, de cerdo, de res, gallo pinto, queso, de todo, tajadas, maduras, verdes, tortillas, de todo le ponemos. La población boaqueña destaca la buena atención que brinda La Power, al igual porque sus precios son favorables. Es una de las fritangas, se podría decir, ¿verdad? Muy buena, tiene buena calidad, es económico y te atienden muy bien. Lo normalmente, pues venimos por la carne asada, la enchilada que tiene un buen gusto y por lo menos una o dos veces al mes lo visitamos. Muy bueno, muy sabroso y el servicio pues muy bien, todo bien. Este negocio cuenta con un área de diversión y sorbetería para los niños que llegan acompañados de sus padres de familias. Una buena opción para divertirse, hasta uno se divierte y de paso cenar y disfrutar con tu familia. Mediante el público que nos visita, hemos ido viendo que tenemos que ir creando más cosas para llamar más la atención. Los extranjeros también forman parte de su clientela para las temporadas altas. Vienen hasta 30, 40 americanos que aquí los cuidamos nosotros. Y gente que vienen de otras partes preguntando que a dónde es La Power, que le han dicho que aquí es buena comida, que si quieren comer sabroso que vengan aquí. Perla Power está ubicado en el barrio Germán Pomares, del Templo El Jordán, media cuadra al oeste. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.